O sea que... ¿Qué estaba diciendo Sara? ¿Quién? A ropito, señora. ¿Qué haces, Sara? Escuchamos unas palabras. Yo lo amo, dice la cubulera. ¿Por qué, Sara? Mira, está en su marido enfrente y usted lo está acosando a mí. No, Wilder, él no es mi marido. Mira, allá viene de la moto, mira. Ya ve ese cerote, fue bien lindo. ¿Qué es, Sara? ¿Es algo con cara? No. ¿Qué? A Wilder sí lo ama. A Wilder sí. Díganme, él es el chile chiquito y la chiquipanda. ¿Ya se lo vio usted? Ah, no. ¿Entonces por qué? Así dice la carina. Así dice, así dice. La carina dice el chiquipanda. Pero sí lo ama. Aunque sea chiquipanda, pero no se hace feliz. ¿A quién ama? Al Eduardo. ¿Sara? ¿Qué a Wilder ama, papá? El Eduardo es el amor de mi vida. No, pero Sara, ¿por qué le acabas de decir a Wilder que lo ama? No, 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 no. Te amo. Ya se va a caer todo. Un soplamón, mamá. Sara, dígale otra vez. Dígale cómo le estaba diciendo. No. Ustedes lo ven con el mío con la cámara. No. Así todos escuchamos. No. ¿Es cierto que lo ama o no? No, es mi patrón. ¿Cómo me voy a meter con mi patrón? ¿Cómo me voy a meter? Pura chingadera. Sí, por la chingadera. Yo porque respeto a mi marido, que es el Eduardo. Y ayer viene abrazado, estaba con coche. ¿Y el coche? Es una venganza. Mira cómo andaba. Ayer mira cómo andaba. Ay, si respeta a Eduardo, que se va a tocarla tocando. ¿Con quién? ¿Cómo andaba? Porque él fue el que le llamó a mi marido y le dijo. Yo soy el marido de la Sara. Y el cual harán me votó. Por eso estoy chupando por él. Porque él me rechazó. El tacha. Ah, pero tiene columna, bájale, 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 bájale. Alocate, bájate. Ah, y dice que no se quiere. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh? El tacha lo iba a tocar. No, no se diga. No, no se diga. La tacha está tomada. Digo, Amar, si mañana, dijo, van a tomar, van a decir que nosotros andamos. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Ah, me llevo a la tacha conmigo. Pero la verdad, porque no tengo marido. Pero no está casada con aquel, ¿no? No. Es un buen entierro que nosotros entiendo. A ver, comprando las tachas. Yo no le voy a pedir un entierro, nada más. ¡Fue el último adiós! Mala onda, fue el último adiós que nos vio. Ahí estás atento. ¡Fue el último adiós! ¡Tú quisiste ser! ¡Ah, ya! ¡Quiiste ser! ¡Ese era tu destino! ¡Sala! Pero diga entonces por qué estaba diciendo a Wilder que yo lo amo, por qué lo estaba diciendo, yo quiero aclarar eso porque todos me empezaron a hacer burlas, y después se va a pasar a madre. O dígaselo otra vez enfrente. Dígaselo a ver, lo dijo porque me amo, yo amo a Wilder, yo amo a Wilder, ¿sabes por qué lo amo? Porque yo le digo a Wilder, Wilder, présteme 100 quetzales, ¿está bueno? O sea que por pisto me amo, ¿está interesada? ¿Estás interesada entonces? Yo le digo a Wilder, Wilder, yo siempre la he querido, como mi patrón que es, yo siempre la he querido, igual que respeto a todos, son como compañeros, yo como te digo yo. Y yo que estamos aquí, soy medio, que me gusta, ¿verdad? Yo Wilder lo quiero, como que... Lo amo, lo amo, es mi patrón, es mi patrón, pero yo nada que ver con Wilder, ¿sí Wilder o no? Tuvimos algo que ver con Wilder, tuvimos algo que ver con Wilder y dijimos, sí, te chimatas a Wilder, porque Wilder te va a ser cierre, pregúntale, yo a él no lo conozco, ni él no me conoce mi cuerpo, Porque yo no voy a decir, soy 400, pero no voy a decir como la santa, como la santa, como la santa. 400, 400. Yo ya no me metí con él porque Wilder me dio asco, dije, Wilder, ¿cómo? Qué madre que la tiene panda, puede ser chiquipanda, chiquipanda. ¿Cómo voy a inmigrar a Wilder? Él me ha apoyado siempre, él me ha apoyado, es un favor, le pido a Wilder, hágame ese favor, está bueno, él me lo da. Yo lo amo, entonces. Si lo quiero, como mi patrón que es. Wilder, yo lo amo, es mi amor. Atrás de cámara lo dijo. Por eso, por eso yo le dije, mejor grabarlo, porque aclaremos que lo diga, porque lo está diciendo. No, porque todo eso, mira, 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 yo estaba parado así, ahí estaba yo, ve, y la sala se vino, y todos estaban allá. Yo aquí estaba sentado, eh. Porque estaban platicando, pero después Wilder, ¿qué le dije yo? Yo lo amo, madre mía. Entonces todos empezaron a reír, y hasta estaban grabando audio, y ya antes de que esa conversación salga en un chat de la luz, prefiero aclararlo aquí. Sí, es cierto, yo como le digo yo, yo amo a mi patrón, porque él siempre me ha apoyado, y me ha dado un consejo, me dijo él, el consejo que me dio Wilder, me dijo Sara, me dijo, Marvin, yo le llamaba Wilder, Wilder, mire esto está pasando, mira pues, me dijo, mira pues Sara, si deja a Marvin, deja, está bueno, lo dejé, yo ya tengo seis meses. J gosto, usted va. Llevo seis meses. Que ella le la viene a acelerar. Con Sonte. Aljiro la viene a acelerar. Esos cariños. Que estás hablando? Que ese es cariño que me he dicho, Ojalá! Te estabaendo, me siento muy especial. Yuna está acelerando. Conf . Jorge, te voy a acelerar, yo? Me está acelerando. ¿Por qué le dices de qué? Yuna ping. Estaba cada vez. Recenderlo, la pesada. Yo quiero como rey. Yo quería pegar esa tía con la Morelia después de ahora que estaba en paz. Mira pues, yo con la Morelia tengo un rincón porque ella dice Marvin no me rechaza. El Marvin no me hace caso. Porque vos sos la esposa de Marvin. Sí es cierto, yo soy la esposa de Marvin. Ya tengo seis meses de estar solo con Marvin. A Marvin lo miro como un amigo. Yo ya no siento nada por Marvin. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya está comprando. Ah si, ya está comprando. Por eso es grande. A mi me cae mal que hagan de... Menos mi hermano muchacho. Mi hermano, aquí estoy yo. Si quiera por la verga conmigo aquí estoy yo. Vaya, todavía sigue. Yo me hago frente cuando mi hermano no está. ¿Verdad? 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 El día que me dijera... Ya no se aguanta ni para nada. El día que me dijera... Me quiero volver a verga contigo. Ok. La Morelia dijo un día... Mira quien vaya, mira quien vaya. Tu casero, tu casero va hacia ahí para... Porras. Porras. ¿Dónde se llama? Porras. No. No. Nosotras dos van. ¿Verdad? Yo porras no lo conocía. Un día me llevó y me dijo que estaba peleando con Marvin. ¿A dónde la llevó? ¿A Almonte? No. Él me llevó a la... ¿A usted? No, nada que ver. Me llevó a la nueva. Yo le dije a Marvin. Mira pues... Me dijo, ¿Dónde vas? Me dijo porras. Yo no lo conocía por nombre. Todo vino y le dijo, yo voy para San Lorenzo. Lo que pasa es que mi esposo está peleando conmigo y me quiere pegar. Entonces yo me voy a la mierda. Como una dice... Como dicen mucha gente que yo con... Marvin me dejó. No es eso. Yo dejé a Marvin. Ahí está Marvin que lo diga. Que yo fui la que lo dejé. No fue él. Ah, sí. Yo lo dejé. Yo el día me vine y me dijo, yo me voy a la mierda. Él dijo, agarré mis cosas y me fui pues. Me fui para mi casa. Desde ahí, ya no sé nada de Marvin. Tuvimos ahí hasta ahorita que estoy volviendo. Shhh. Pero por qué la... 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 Pero la Morelia. Yo como le iba a la Morelia. Ay, le dijo a Marvin. Ahí está Marvin. Que lo viera. No, yo que por Marvin no peleo. Yo... No, nada que ver. Yo lo quiero por cariño, Huilda. Porque usted siempre me ha apoyado. En las buenas y en las malas. Aquí me voy a traer un día yo, eh. Sí. Ah, sí. Pepsis. ¿De qué es esto? El mío. Todo está molando. Los quiero recomir sin coborras. Está bien para allá. Oye, el mío. De allá, la capital ven rotando y dando y dando. Vamos para la capital. Todos están, tienen gusanos. Es que no pido que no nos enseñan gusanos. Los gusanos son los mismos, los mismos jocotes. Mario. ¿Para qué hay que saber? ¿Sara? Mario me dijo un día. El abuelo. El abuelo. El abuelo grabó en nuestra bolsa y no me pagó. ¡Ah! 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 ¿Está cobrando, mirá? Va. Marvin, digo. Mira, reclamar al abuelo. Porque el abuelo grabó en nuestra bolsa y no me pagó. Pero le presenté unas buenas muñecuras y se lo dijo. Pero a mí no me dio ni tan. Ni por ahí. Se lo echó. Se lo echó. Y el dijo, reclamarle, reclamarle a Romario. Me lo dije, a mi me da igual. Si a mi me graban, me graban esto, me graban y me da igual. El me dijo, reclamarle. El manda a cobrar a Sara, dice. Sabes una cosa. Va. Deja de este trole. Hasta incluso que cuando... O sea, es que la nuera le esta tirando los chones a Romario. ¿Verdad? Madre mía. Hay de Roma. Pregúntanos. El lino dijo que la tirada con hoy le era un polvo. Y va. Vos lo sabés que era un polvo regalado. Usted no lleva pedido de chugalán. ¿Qué dijo mi papá? ¿Qué dijo el lino? De que yo no lo fui yendo. Nada. Nada será. Yo no me acuerdo. ¿Qué volvió? Si no lo quiere decir hoy, está bien. ¿Qué dijo mi papá? O sea, era un polvo regalado. Con esa era sospecha que no le subía, por eso nunca le subía. Con la pocha. Don Mario. Mira, no me quiere dejar que ya... No. No. Fue mierda. No. Díganme. No sé qué callado. Es cierto que mi papá dijo que no lo dejó. No, no, no. Ah, ya sé por qué. Ajá. Don Lino dijo, Don Lino dijo que cuando se dejó con la señora Betty, creo que ella iba a embarazar a la señora. Que coma mucha, porque yo soy más grande que él. Ajá. Yo soy más grande que Marvin. Ajá. Entonces hay que no mienta mi papá porque yo soy más grande que Marvin. Ajá. Todavía dijera yo, yo soy más pequeña que ese cero. ¿De qué puta? Yo soy dos años más vieja que ese cero. ¿Pero ese lleva su apellido? Sí. Sí. Pero a mí me vale verga con el apellido de Gonzalo. ¿Y por qué llora entonces? Por sentimientos. Le van a gustar a vos que te humillen y te digan. Ajá. Lero, Lero. No tendría el apellido de tu papá. ¿Y qué hace burlo de aquí nadie? ¿Nadie? ¿Quién? Vaya, pero eso, hermano. No se cuenta que le voy a dar el apellido de él. Yo le dije que le voy a dar mi apellido. ¿Qué era el apellido de Chihuahua? Por eso llora todos los días la nora cada vez que nada. Ya puta, Chihuahua no, Chihuahua. No, 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 no. No, no, no. Acuérdate que le quiero dar mi apellido. Está bien. ¿Te quédale, hermano? Sí, porque así ya me pertenece. Yo quiero dar mi apellido de Huracán. ¡Va! Está bueno. Está bueno. ¡Déle ahí! ¿Quién me adopta? Ya ve. Se te va a estar chichando. Ya ve. Y yo estaba haciendo un desmadre de estas de bolo. Ya está. Ya está la policía, estaba vigilando ya bolo. Dije qué está pasando ahí. ¿Ya iban a venir? Ya querían venir. Después le dijimos que si venían iba a ser grabado. ¿Cómo? Se fue. Sí, es cierto. Estaban para empezar a ligar. Estaban ligando ahí. Era un desmadre de bolo. Y si venían todos los que vienen ahí a este sitio. Todos grabados. Por eso es que no vinieron aquí. Porque no se hicieron. Eso es igual que Don Lino. Yo me voy a pie. Don Lino. Ya está viendo. Si querían agarrar los puntos y van a tocar la servidora. Ah, es cierto. Vaya, si pide. Quería meter la mano. ¿Una calosada? ¿Y ahí? Sí, ahí hermano. ¿Y ahí? El oído libre. Mirate a Roma. Mirate a Roma. ¿Vos cagando están vos? ¿Y esto? Ah, tu madre. ¡No calles ahí! Anda cagando. No, está cagando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. De verdad. Sí. ¿Cómo va a huelar ahí por el barco? Para la madre, güey. Está cagando, güey. ¿Y ahí se han hecho eso? Más la piel. Ahorita si en realidad está cagando. Se han cagado ahí. Se tiraron un pedo. Se tiraron un pedo. Acabó de la mierda hacer el recto. No, no, no. Se ve de caída. Sí, caída. Es de caída, grueso. Ahí se ha cagado. Se va con un lado. Es así. ¡Ciel, güey! No, hombre. ¿Anda a ver? ¿Anda a ver? El miedo. Se ve delgado y no se ve. Se ve como que hubiera trozoos. Venía para abajo. ¿Cómo está así? Que ahí viene a hacer un hoyo de tanto miedo que hayan hecho ahí. Cada rato ahí estábado. Yo no puedo hacer odio porque como es de cemento Puedo meter la presión de sabor Es la presión para reventar Yo probo el de agua pura Ah bien ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya están echando tierra? Sí, están echando tierra Se cagó la Morelia coche Se limpió De veras que no se limpiaron Se limpió Ahí quieren que no se limpió Como William Ahorita va a la sala Mira ¿Ah? ¿Cajamalo estaba ahí? ¿Ah? Veo todavía más ¿Qué va a ver? La cochita y el litio buena vista tienen ahí Ahora estaba ahí porque ahí llega alimentándose Y Tepo comiendo está creyente Así se ve fácil Así se ve la Nora Si se parece Yo no sé por qué papá no la reconoció No le dio el apellido Ah ¿Paparece? Sí Como que ver a Mario Cholomo el carnicero Cholomo el carnicero Cholomo el carnicero Sí Correcto No le dio el carnicero La sala salió carísima Es gringo Todo el tiempo me conviene porque yo soy hijo de un gringo Es nadie E me dijo que es la kiwota Porque ella es japonesa Es de los ojitos chiquitos La sala salió gringo Mi papá metió su palomita con quien puta y salió así. ¿Con quien puta? Doña Betty. Yo le voy a decir una cosa, yo me siento al cien, me siento guapa. Rica. Y sabrosa. Rica, sabrosa. No va a decir como le dijo el burro que no estaba buena la marina. Usted es sabrosa. El burro dijo que no estaba buena la marina, no está sabrosa. No, pero a veces se nace, pero yo qué. La Sara es lo que te llamaba antes, fue la Sara. Como le digo, sea hija de Molino, sea nosotros, me da igual. Lo que yo sé es que yo conozco a mi papá, porque mi papá... No, 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 no en lo que yo me trao. No, 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 no. ¿Como le trae? No, 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 no. Si nos invita a él, haz otro bar. No, 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 no. ¿Como le trae? ¿Como le trae? Muy bien, ¿eh? con chico ah